¡Buenas noches! ¿Cómo estamos esta noche de Zoom especial edición nocturna? Y miren, por eso me puse aquí estos como brillitos. Normalmente no hago transmisiones a esta hora. Sin embargo, esta es una transmisión muy especial, edición de lujo. Y saben una cosa, voy a comenzar a compartir este evento tan especial por aquí en redes sociales. Entonces, en lo que estoy haciendo este trabajo, ¿por qué no me van dejando aquí en el chat? ¿Cuál es tu expectativa con respecto a esto? Esto es aproximadamente 60 minutos en que vamos a estar aquí en vivo. ¿Qué deseas experimentar? ¿Cómo fue que llegaste por aquí? ¿Viste el anuncio? ¿Alguna vez has hecho un plan de 90 días? Cuéntame porque quiero saberlo todo. Y en base a lo que me digas también, pues, también brindarte información súper importante, ¿ok? Entonces, estoy viendo por aquí, a ver, ¿desde dónde están viendo este material? Veo que están aquí desde por primera vez, Abigail, muy emocionada. Sí, sí, me parece súper interesante también. ¿Quién de ustedes es la primera vez que está viendo un entrenamiento de este tipo? No sé, a lo mejor nunca han visto algunos de mis materiales. Me gustaría saber que, miren, yo estoy por acá, ya saben, con esto de la tecnología, que a veces se porta muy bien y amamos la tecnología. Y otras veces no tanto. Flor, primera vez, Laura Rodríguez, primera vez, está también presente, Perú, México, Colombia, Sol, dice que ella es rockstar y espera subir de rango. Es la primera vez en un entrenamiento de 90 días, perfecto. Bueno, súper emocionada, dice por aquí, Elsie. ¿Qué más, qué más? Dice Marina, será mi segundo plan de 90 días, con el primero logré resultados sorprendentes y quiero superarlos. Marina, sí, eres de nuestras top del plan 90 anterior, con 200 clientes durante el plan de 90 días. Es mi primer plan de 90 días. ¡Guau! He escuchado de planes de 90 días, dice por aquí, pero nunca he hecho ninguno. Ya quiero conocer este plan. Perfecto. Oh, bueno, pues, ¿qué creen? No se puede hacer la transmisión en vivo. Ok, dice aquí, lo sentimos mucho, pero yo quisiera saber nada más si están viendo bien mi pantalla en este momento. Y, pues, comenzamos aquí en nuestra sala y ojalá que, pues, más personas lleguen aquí a la sala porque va a ser el único lugar donde lo vamos a estar compartiendo en vivo. Ok, entonces, y, bueno, pues, a ver, aquí la sigo leyendo tantito, un poquito más. Ya me están confirmando que se ve genial. Buenas noches desde Perú. ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Más de 200 personas aquí en la sala y muy emocionadas, muy contentas. Lorena, Gladys, Alma. Ok, bueno, pues, ya vamos. Aquí está la presentación. Mi promesa para ti es hacer de este entrenamiento algo dinámico. Nos vamos a ir muy rápido. Y te voy a explicar exactamente lo que es para mí un plan de 90 días, cuál es mi intención al estar aquí, dónde aprendí esas estrategias que definitivamente, pues, no son algo que un día se me ocurrió y ya, ni tampoco son cosas que, ay, a ver, ¿qué pasa? No, son estrategias probadas. Las hemos hecho una y otra vez. La única diferencia es que ahora lo estamos haciendo intenso en un plan muy estructurado de 90 días. Entonces, si tú eres una persona que está haciendo un negocio en Network Marketing y de repente tú eres una persona que le gusta así como que, a ver, exactamente cuánto, exactamente qué, exactamente cuál es el guión, dime exactamente qué es lo que tengo que publicar y cómo voy a invitar a las personas, bueno, pues, entonces te va a encantar hacer un plan de 90 días. Y lo primero que te quiero preguntar es si tú realmente crees que tu vida pueda cambiar, que tu negocio pueda cambiar en 90 días. Y quiero leerlas, por favor, porque si tu respuesta es sí, pues, entonces estás en el webinar correcto, ¿sí? Porque realmente hemos visto que un plan de 90 días, es decir, ser constante en tu negocio por periodos así como que de 90 días es muy saludable para nuestro negocio de Network Marketing. De hecho, la primera vez que yo escuché sobre este concepto de un plan de 90 días fue con Eric Worre. Y te prometo que ahorita en unos minutitos te voy a decir exactamente cómo lo enseña Eric Worre y cómo he hecho unas pequeñas variaciones con respecto a ese plan. Y te lo voy a decir para que tú hagas tu propio plan, ¿sí? Porque eso se trata muchísimo de que tú seas una persona que para empezar reconozca cuál es su situación y que en este momento tal vez no sea para ti dedicarle 18 horas a tu negocio al día o 10 horas o 5 horas, ¿sí? Entonces, la verdad es que todo depende de cada uno de nosotros. Y yo veo por aquí que sí, que sí ya están viendo, que sí puede cambiar su negocio. Y bueno, pues entonces quiere decir que estás en el webinar, en la masterclass adecuada para ti. Mi intención es ayudarte a abrir ese canal para que tú recuerdes todo el potencial que ya tienes, ¿ok? Yo no vengo aquí porque yo soy una experta. No, no, no. Yo aquí estoy únicamente para acompañarte y para recordarte lo poderosa, lo poderoso que tú ya eres y que tú eres capaz. Puedes sí o sí hacer un plan de 90 días que te lleve a cambiar tu negocio, a crecerlo. Mi expectativa número uno al final de estos 90 días es que tú tengas un verdadero sistema para crecer tu negocio de network marketing usando redes sociales. Porque es como que lo que a mí más me gusta, hacer mi negocio utilizando redes sociales. Utilizo métodos tradicionales también, son sumamente poderosos, pero mi intención con respecto a este plan de 90 días es que tú tengas un sistema claro, que digas, wow, es fácil, en realidad hacer mi negocio lo hago con gozo y con felicidad, disfruto hacerlo, es fácil, es simple, puedo con esto. Es una de mis frases favoritas y te la quiero recordar y te la voy a estar diciendo una y otra vez, que tengas seguridad, que hay acción. Y por qué no alcanzar ese rango, ganarte esos bonos, tener nuevos clientes, tener nuevos socios, porque todo lo que te propongas, todo es posible. Yo soy embajadora de network marketing, me encantan las ventas directas, es la industria que cambió por completo mi vida. Entonces estoy muy agradecida con todo lo que pasa en mi negocio y quiero compartirlo contigo. Si te agrada el sistema, te lo voy a compartir esta noche. Y quién sabe, igual, y tú dices, uy, Sonia, yo quiero hacer ese plan de 90 días de mi negocio siendo guiada por ti, ok, por esa membresía de la que te voy a platicar un poquito más adelante, ok. Entonces, primero vamos a ver, porque no sé si les pasa que de repente entras a Zooms, entras a entrenamientos y dices, ay, pero yo qué hago aquí, ¿no? Entonces, primero vamos a ver si estás en el lugar correcto. Si estás harta de estar harta y deseas hacer ahora sí en serio tu negocio y dejar de estar jugando a que si lo hago, no lo hago, ok. Entonces, sí, me gustaría que me fueran compartiendo aquí en el chat, si se sienten que están en el lugar correcto, están hartas de estar hartas. Si aún no tienes un sistema con el que te sientas cómoda haciendo tu negocio en redes sociales, estás en el lugar correcto porque el sistema del que te voy a hablar es súper amigable, ok. Si decidiste que el 2021 es el año en el que subes de nivel, es el año en el que creces tu negocio, es este ya el mes en el que vuelves a empezar, en el que tomas la decisión, en el que desde hoy comienzas a hacer planes para que tu negocio arranque con un plan de 90 días el 5 de abril, porque comenzamos el día 5 de abril. Entonces, estás en el lugar correcto. Si tu corazón palpita, si tu corazón te dice, sí, yo te quiero que alguien me enseñe, una comunidad, un mentor, una guía, alguien que me diga exactamente qué hacer, estás en el lugar correcto. Si estás lista, este punto es muy importante, si estás lista para crecer tu negocio trabajando tu propia marca personal, estás en el lugar correcto. Y aquí quiero ser súper honesta, muy sincera, el sistema que enseñamos en Academia Sin Excusas no es en base a la marca de tu compañía de network marketing. Yo amo mi marca, amo mi empresa, los fundadores, fanática de los productos, me encantan, pero cuando se trata de promover en redes sociales lo que yo hago, yo primero promuevo mi propia marca, ok. Y en el proceso promuevo mis productos y mis servicios. ¿Por qué esto, Sonia? Bueno, pues porque, ¿por qué te va a comprar a ti una persona cuando puede comprar el mismo producto, se puede unir al mismo negocio con, literal, miles de otras personas? Es por tu propia marca. Y porque nosotras, en realidad, este es un secreto, no vendemos, las personas no nos compran por el producto ni por el negocio. Lo que pasa es que nos compran nuestra vibración por la persona que tú eres, ok. Por tu propia marca, por el valor que das. Y ese es uno de los puntos fundamentales en los que trabajamos. Entonces, si eso está bien para ti, entonces estás en el Zoom correcto. Porque es que luego me dicen, Sonia, yo quiero poner anuncios de mi producto, ¿cómo le hago? No lo sé, porque no es el sistema y no es la forma en la que yo lo hago, ok. Si deseas el famoso momentum en tu negocio, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, estás en el Zoom correcto, ok. Si estás dispuesta a seguir un simple plan de acción masiva con disciplina durante tres meses, entonces estás en el lugar correcto, ok. Entonces, vamos a ver si están las personas en el lugar correcto. O si leyeron esto, me escucharon y dijeron, no, 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 creo que no lo estoy. Dice por aquí, Sonia, aquí, pues sí, estoy en el lugar correcto. En el lugar correcto, Ellen también, Camila también, Diane también, Selma. Chicas, pues bienvenidas, ok. Algo sobre lo que vamos a ver esta noche es qué es un plan de 90 días, en qué consiste nuestro plan de 90 días, el MOT, el método de operación diario durante tu plan de 90 días, la estructura de este plan y también te voy a dar la opción de hacer este plan en una comunidad, que es mi programa de membresías Academias Sin Excusas. Y al final vamos a platicar de esto y te voy a presentar a dos mujeres que admiro muchísimo, respeto un montón y que aceptaron venir a contar su historia de éxito de Academias Sin Excusas, ok. Por si no me conoces, te cuento súper rápido. Hay alguien aquí que no me conozca, que nunca haya escuchado mi historia, ahorita las quisiera leer, porque a lo mejor tú estás diciendo, bueno, ¿y esta mujer quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué estoy haciendo aquí? Etcétera. Sí, las Rockstars Academias Sin Excusas sí reciben este plan. De hecho, quédense porque les voy a platicar un poquito sobre lo que vamos a hacer. Sí, bueno, yo soy mamá de dos chiquitines, uno de 11 y uno de 3. Hace tres años renuncié a mi empleo como planeadora de construcción de plataformas marinas para dedicarme a mi sueño de triunfar en mi negocio de network marketing. Y no sé si por aquí le ha pasado a alguna de ustedes que levante la mano, pero dos años después yo estaba frustrada, estaba angustiada, porque no vendía, no patrocinaba y mis tarjetas de crédito las tenía al tope. Lo peor de todo era que yo no se lo había dicho a mi esposo y yo era la que llevaba las finanzas del hogar. Entonces, obviamente yo estaba como que traía como una carga muy pesada y no lograba avanzar, obviamente. Después decidí que yo me tenía que especializar en algo, ¿sí? Y el rumbo que tomó mi negocio fue, ok, enfócate en aprender a hacerlo de manera virtual, ¿sí? Empecé a unirme a mentores, comprar cursos y trabajar mi propia marca personal. Y eso fue lo que marcó él antes y después de mi negocio, ¿sí? Entonces, hoy en día tengo un negocio de network marketing increíble, fabuloso, amo a mi comunidad, hay duplicación, finalmente recluto todos los periodos, hay rangos, lo que antes era como un sueño, como algo que yo tardé dos años en patrocinar a mi primera socia. O sea, y luego esta persona tardó un año y no compró nada y la dieron de baja. Y mi historia no es como que de éxito, de súper rápido. La verdad es que me ha tomado tiempo. Y si tú te encuentras en este momento en una situación parecida, quiero decirte que hay esperanza, ¿ok? Las cosas pueden cambiar en tu negocio. Y tu negocio, si sigues un sistema y eres constante, pues puede ser que un día tú también estés contando una historia parecida a la mía y que tú inspires a otras personas, ¿ok? Con respecto a mi propia marca personal, en enero de este año hice mi primer lanzamiento de 100 mil dólares. O sea, de verdad, o sea, un sueño. Yo me acuerdo que yo decía, 100 mil dólares en un año, ¡guau! ¿Cuántos años es eso? Y se me fue un montón, ¿sí? Pero en un mes es de verdad una bendición. Gracias a este negocio, a esta industria, a lo que he hecho en redes sociales, en este momento puedo pagar mentorías como Tatiana Arias, pertenezco a su círculo dorado, en el que somos únicamente tres mujeres a las que ella personalmente da asesoría. Esto es un gran logro, un gran lujo, una mentoría de una inversión de 30 mil dólares. Y obviamente antes ni siquiera soñaba yo con pagar eso. También tengo de mentora Marina Simone, que es una mujer que admiro muchísimo por su trabajo de redes sociales y de hecho el sistema que voy a compartir contigo lo he aprendido muchísimo también de Marina Simone y de John Melton. Y también recientemente que una de mis mentoras es una mujer que yo admiro muchísimo que se llama Emily Batra. La puedes buscar por ahí en Instagram. Y ella también es una mujer que tiene mucha experiencia en network marketing y aprende un montón. Te digo esto porque todo lo que te voy a platicar, pues obviamente viene también el resultado de lo que yo he aprendido con mis mentores. Mi visión en este momento, así como que mi sueño ha crecido un montón, y es ayudar a mil mujeres a llegar a seis cifras en dólares en sus negocios de network marketing, trabajando su propia marca personal. Pero bueno, ¿sabes qué? Ya basta de hablar acerca de mí porque vamos ahora, te voy a compartir qué es un plan de 90 días, ¿ok? Es acción masiva, acción masiva, enfocada, controlada durante tres meses en tu negocio de network marketing, ¿ok? Yo escuché este concepto por primera vez con Eric Worre, compré algunos de sus cursos en donde hablaba sobre este tema, y me acuerdo que yo escuchaba su entrenamiento y yo decía, ¿será que yo algún día puedo hacer un plan de 90 días? Porque en ese entonces él enseñaba que eran tres meses seguidos de 18 horas al día en actividades de marketing y prospección. Marketing, prospección, entrenamiento de equipo, tres meses enfocado, enfoque, enfoque, enfoque. Y yo decía, no, pero es que eso es imposible para mí. Imagínate, yo tenía mi empleo tradicional, me levantaba a las 4.15, regresaba a 8, 9 de la noche, y luego veía a Eric Worre que decía, 18 horas haciendo marketing y prospección. ¡Ay! Se me hace así como que imposible, ¿no? Después ya escuché, él mismo hizo después otro entrenamiento y dijo, ok, no 18 horas, si tienes un empleo tradicional, entonces dedícale seis horas a tu negocio de network marketing durante 90 días, ¿ok? Y la verdad es que lo llegué a intentar, pero ¿sabes una cosa? No logré nunca hacer seis horas seguidas. Entonces llegué a la conclusión de que la verdad depende muchísimo de la situación de cada persona y que un negocio de network marketing para que tú puedas triunfar no es 18 horas, 20 horas, que no duermas, es más bien el corazón que tú le pones a tu negocio, la constancia y la estructura, la estrategia con lo que hagas tu plan de 90 días. Porque después conocí otros mentores y aprendí otra estrategia combinada con lo de Eric Worre y es lo que hoy te vengo a presentar, ¿ok? La finalidad de un plan de 90 días es que tú crees una fuerza que mantenga a tu equipo creciendo y duplicándose, ¿ok? Una fuerza que, ok, durante los 90 días, a lo mejor, sobre todo si estás empezando tu negocio, a lo mejor pareciera ser que no está pasando nada, pero tú estás sembrando, 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 y al final de los 90 días comienzas a ver los frutos de todo este trabajo. El problema es que muchos se rinden al principio, ¿ok? Pero de verdad, por eso es importante que tú pertenezcas a una comunidad que te mantenga, que te sostenga y que tú continúes, ¿ok? Eric Worre recomienda y dice, pues depende de qué tanto crecimiento quieras tú en tu negocio, pero si tú lo que quieres es mantener tu negocio, haz un plan de 90 días por año, ¿ok? Si tú quieres crecer súper fuerte en tu negocio, haz dos veces al año este plan de 90 días. Si tú lo que quieres es momentum y explotar y demás, entonces puedes hacer tres planes de 90 días durante el año. Yo traigo la idea de hacer este y después comenzar uno en el último trimestre de este año 2021. ¿Quién le gustaría participar, ok? Todavía está ahí en el invisible, pero bueno, ustedes saben que luego todo se hace visible. Entonces, esto es un plan de 90 días, ¿sí? Es acción masiva que te mantiene fuerte, que te mantiene constante, le enseñas a tu equipo, creces tú y también tu equipo crece, ¿ok? Este señor que está aquí, por si no lo conoces, es considerado como el gurú del network marketing, el mejor entrenador de network marketing. Él hace eventos internacionales de network marketing y de él aprendí el concepto del plan de 90 días. Después, con esta pareja que se llaman Pijama Voces, aprendí lo de la estructura del plan que te voy a recomendar que hagas, que hagamos, porque yo también lo voy a hacer contigo. Y ellos enseñan una estructura del mes, de cómo dividir el mes, más un reto, que es estrategia del aprendí con Marina Simón. Y bueno, ya diseñé a ellos toda una estructura que es diferente, de hecho, al plan de 90 días que hicimos la vez pasada, porque ahora estamos incluyendo eventos, ¿ok? Y por supuesto, toda la estrategia 333 que aprendí con Marina para que tú aprendas a convertir a un desconocido en redes sociales el nuevo cliente, el nuevo socio, lo traemos para ti. Y también toda la estrategia AEM, que es agrega, etiqueta, manda mensajes, en la cual utilizas un grupo de Facebook privado para hacer la presentación y seguimiento y cierre de prospectos. Pues esto lo aprendí con mis queridos mentores John y Nadia Melton, que son personas que de verdad admiro muchísimo por su gran corazón y capacidad de compartir con las personas, ¿ok? Ahora, nuestro plan de 90 días, te quiero decir, funciona 100% utilizando redes sociales, aunque sí, tú lo puedes combinar con estrategias presenciales, ¿ok? Si tú estás haciendo reuniones caseras, eventos, tú puedes adaptar todo este sistema para que también lo hagas haciendo, sobre todo en la tercera semana, que es el día del evento, pudieras hacer el evento presencial y también virtual. ¿Por qué no? Pues estamos haciendo uso de todas las herramientas, ¿ok? Nuestro plan de 90 días también contempla unos formatos en PDF para llevar tu plan y para hacer tu control, ¿ok? Estos formatos son diferentes a los que vimos la vez pasada, ¿ok? Se divide en tres meses. O sea, a veces como que te dicen, ah, 90 días es mucho, pero ¿qué tal que si tú le enseñas a tu mente y a tu corazón que en lugar de 90 días tú le dices, ¿sabes qué? 30 días, ¿ok? Vamos a trabajar y nos vamos a concentrar en este bloque de 30 días, ¿ok? Es como que lo asimila mejor nuestra mente. Entonces, por eso yo te quiero invitar hoy a que no digas, ah, es que son 90 días seguidos. No, no, no. Vamos a hacer un plan de 30 días. Luego vamos a descansar tres días y arrancamos con otro plan de 30 días. Pero todo va, todo va ligado. Y luego cada mes lo vamos a dividir en cuatro importantes secciones que te voy a decir exactamente en qué consisten esas cuatro importantes secciones. Pero lo que sí es que aquí lo importante es lo que hagas cada día, ¿sí? Esto es como que el plan general, pero lo más importante es lo que tú hagas cada día. ¿Cuál es tu MOT? En Academia Sin Excusas le llamamos MOT, M-O-D. ¿Qué significa M-M-O-D? Que es lo que está aquí. Significa Método de Operación Diario, ¿ok? Muy importante, recomendamos que mínimo sea una pieza de publicación, una pieza de marketing, que es una publicación, un video, un reel en redes sociales, 20 conexiones diarias, que te vamos a enseñar exactamente cómo hacer esas conexiones, y dos presentaciones de negocio, que lo puedes hacer en tu grupo privado de Facebook, ¿ok? Es súper amigable. Solamente llevar personas, agregarlas, etiquetarlas, y comenzar el proceso de seguimiento, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? Yo no sé cómo hacer marketing, no sé cómo hacer la conexión, y la invitación, y la presentación, y seguimientos en redes sociales. Bueno, para todo hay una estrategia, y existe el paso a paso, ¿ok? Por lo pronto, quisiera que le tomes una foto a esta diapositiva. Te repito, yo te voy a presentar la oportunidad de que hagas este plan con nosotras, con las Rockstars AC. Sin embargo, si tú lo quieres hacer por tu cuenta, toma la idea, ¿sí? Ese es el concepto, y te lo voy a explicar así, a grandes rasgos, y a lo mejor tú puedes decidir hacerlo, ¿sí? Definitivamente, claro, que te recomiendo, y lo ideal, lo mejor, es que te unas a nosotras, porque vamos a tener un montón de capacitación, y en Academia Sin Excuses hay mucho entrenamiento sobre AEM, sobre 421, sobre 333, sobre todo este sistema que he diseñado en base a lo que he aprendido con mis mentores, ¿sí? Pero bueno, igual tú, si prestas mucha atención a esta Masterclass, ya te vas a quedar con una idea general en qué consiste el plan de 90 días, ¿ok? Entonces, cada mes, acuérdate, cada mes trabajamos con una estructura, y dividimos el mes en cuatro importantes secciones, ¿ok? Y le llamamos, a la etapa 1, le llamamos movilización. A la etapa 2, le llamamos reto. Y luego viene un evento, ¿ok? Este evento es de evento de oportunidad, es como el evento de hotel, todo lo que lo hacemos aquí virtual, ¿sí? O lo puedes hacer también presencial, o ambos, acuérdate. Y luego, la última semana del mes, le llamamos momentum, ¿sí? Entonces, son las primeras dos semanas, nos enfocamos en actividades de movilización, la tercera semana tenemos el reto, al concluir la tercera semana tenemos un evento, y la última semana del mes tenemos momentum en donde nos concentramos en cierres y seguimientos de todas las personas que estuvimos prospectando durante estas tres semanas y que no se unieron. Nosotros les hacemos muchas cierres, muchos seguimientos, y nos enfocamos en esta parte, ¿ok? Ahora, si tú quieres más detalles sobre lo que pasa en cada una de estas etapas, bueno, pues qué bueno que lo preguntas, porque aquí te traigo el desglose, ¿ok? Movilización, las primeras dos semanas de cada mes, ¿en qué nos enfocamos? Marketing, hacemos el 3-3-3, hacemos el AEM, acción masiva, vamos a hacer invitaciones, le enseñas a tu equipo a invitar, pero es que el equipo no quiere invitar, no saben cómo hacerlo. Bueno, bueno, les vas a enseñar a invitar, les vas a dar guiones, e inclusive les vas a enseñar a invitar a tu evento, porque acuérdate que va a haber un evento, o los puedes invitar también a tu reto de cinco días, porque todas y todos los que quieran hacer este plan, se trata de que durante tres meses consecutivos hagamos un reto, un reto público, un reto para todas las personas, que vaya como que de la mano con tu producto o con tu servicio, ¿ok? ¿Para qué queremos hacer esto? Para llevar personas gratis a un grupo, que en este caso es tu grupo de prospectos, y ahí se hace todo el marketing, ¿ok? Y de ahí vienen clientes, y de ahí salen socios con esta estructura que te estoy dando, ¿ok? Entonces, primeras dos semanas, enfoque en marketing y prospección. Y luego, durante la tercera semana, el enfoque está en el reto. En Academia Sin Excusas incluso está toda la estructura de uno de los retos que hice, que hicimos, perdón, en mi negocio de Network Marketing, con los guiones que le dimos a nuestro equipo, con los banners que les dimos, fue un reto de tomar agua, y bueno, pues un reto muy exitoso, de ahí salieron rangos, salieron ventas, fue genial, ¿sí? Y toda la estructura la tienes como parte de tu material que recibes al unirte en Academia Sin Excusas, ¿sí? Tú puedes hacer un reto, el reto es cinco días de 20 abdominales diarios, ¿ok? O de, te enseño durante cinco días, aprende a maquillarte los ojos, ¿sí? Tú puedes hacer retos prácticamente lo que tú quieras. Aquí depende muchísimo del marketing que tú hagas, y además durante las primeras dos semanas, el enfoque está en hacerlo, en enseñar a tu equipo. A lo mejor haces Power Hour durante esas dos semanas, estás muy enfocado, muy enfocada en llevar personas a tu reto. ¿Y por qué no? También te enfocas en invitarlas a conocer acerca de tu negocio, producto, para que ellas también participen en el reto, y tengan el beneficio, porque aquí es la urgencia, de llevar a la máxima cantidad de prospectos a nuestro super evento de admisión que se lleva a cabo en la tercera semana, ¿ok? Este evento, te repito, lo puedes hacer virtual en tu grupo, puede ser una transmisión en vivo, puede ser un Zoom, ¿ok? Lo puedes hacer utilizando StreamYard, como tú quieras, ¿sí? La idea es llevar a la máxima cantidad de invitados, porque aquí lo que tú haces es que hablas acerca de los beneficios del producto que tal vez muchos ya adquirieron durante el reto de cinco días, o tal vez no, y les dices, hey, si te encantó este grupo, te va a encantar nuestro evento, porque hoy en día las personas están más abiertas y más receptivas a ideas de generación de ingresos, sobre todo de forma virtual, ¿sí? Entonces tú les puedes decir que va a haber un evento, puedes darles como que regalitos, hacer rifas si es posible, traer invitados, es tu evento, es como tu presentación de hotel, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos eventos en un hotel y que había que ponerse de acuerdo y que la presentación y que los testimonios y que no sé qué y que los invitados, bueno, pues es lo mismo, pero ahora lo hacemos virtual y obviamente tenemos, está en nuestro control la cantidad de invitados y cómo tú guías a tu equipo para que haga la invitación y de qué se habla, de qué es el reto para empezar, por qué deberían asistir al evento de ignición y todo esto, te repito, incluso lo puedes hacer también de forma presencial, ¿ok? También aprovechas ese día para tener una reunión de networking con tu equipo, ponerse al día, tomarse fotos, también virtual, ¿por qué no? Hacer un brindis, hacer ruido en redes sociales, ¿por qué? Crear una persona unirse a tu equipo por tu vibración, por tu energía, por tu, por tu, por el amor que le pones a tu equipo, ¿ok? Y luego finalmente la última semana del mes llega el momento, ¿sí? Y el enfoque de esa semana es hacer cierres y hacer seguimientos, entonces, guiones para el equipo, guiones, hey, estas personas que asistieron, les vas a mandar este guión, les vas a hacer este mensajito, les vas a hacer esta llamada, porque el enfoque está en hacer ventas e inscripciones a todas las personas que traes por ahí en tu embudo, a todas las que a lo mejor asistieron al evento o tal vez no asistieron, tú como quieras les vas a hacer el seguimiento. Los famosos mensajes de tres o chats de tres de Facebook Messenger, sesiones de Power Hour con tu equipo o Power Calls, como tú le llamas, Zooms de presentaciones de negocio, concursos con tu equipo, aquí vamos con toda, sí, porque es ya la semana de los cierres y de los seguimientos y además de que ya hay mucho material por ahí para que tú agregues etiquetes y comiences a hacer seguimiento. Entonces, esta es la estructura, cuéntame aquí en el chat qué te parece la organización de realmente haciéndolo así ni siquiera se te hace como que tan pesado, ¿no? Porque estás trabajando con un enfoque, el equipo está haciendo lo mismo y luego pues descansas un poquitín porque mira, aquí están las fechas sugeridas, así es como, así es como lo estamos organizando en mi negocio de Network Marketing y también lo estamos haciendo en la comunidad de Academias Sin Excusas. Entonces, aquí están las fechas, acuérdate, son las primeras dos semanas, enfoque en movilización, luego viene el reto, luego viene el evento y luego viene la etapa de momentum, ¿ok? A lo mejor no es tan así como que exactamente, no es exactamente del día uno, el no sé qué, ni son exactamente los 90 días, o un poquito menos de 90 días, pero esta es la estructura y la idea general, ¿ok? Y aquí está la etapa de movilización por días, la etapa del reto para que desde ya tú comiences y digas, ay, mi reto del mes uno, ¿qué vamos a hacer? Y empieces a organizar y empieces a manifestar, hacer tu meta, hay mucho entrenamiento en Academia Sin Excusas con respecto a cómo organizar un reto, cómo hacer el famoso 333-421-AEM, cómo organizar un evento, cómo hacer cierres, cómo hacer seguimientos, todo eso está en la membresía de Academia Sin Excusas por si decides unirte a esta maravillosa comunidad y aquí están las fechas, todo esto, muchachos, es una idea, y es la forma en que lo vamos a hacer nosotras, tal vez tú digas, no, 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 yo no voy a comenzar el día 5, yo voy a comenzar el día 1 o voy a comenzar el día 13 de abril, no importa, ¿sí? Es nada más para que tú te des una idea y tengas los conceptos y tú digas, ok, me gusta esta forma de hacer mi negocio, pero yo no voy a hacer ningún reto, ok, o tal vez digas, no, yo no voy a hacer ningún evento, o sea, tú toma este concepto, ok, y comienza a aplicarlo, tal vez lo quieras hacer así, idéntico, yo te regalo el sistema, hazlo, o tal vez tú decidas hacer algunos cambios y comenzar a experimentar, ok, el método de operación diario sugerido durante el plan de 90 días es el famosísimo concepto de power hour o bien hora poderosa, ok, un negocio de venta directa o un negocio de network marketing no requiere de 20 horas al día, pero sí requiere de constancia, ok, y requiere de que lo hagas en disfrute, ¿por qué en disfrute? Porque es lo mismo que tú enseñas a tu organización, ¿sí? Entonces hay actividades muy importantes, ok, y durante el power hour y yo le he llamado 1-22, 1, ¿qué significa el 1? Una publicación mínima diaria, ok, y esto se llama hacer marketing, ok, hay una estrategia que se llama 4-2-1 en donde tú, son cuatro publicaciones semanales de inspiración, educación, entretenimiento, estilo de vida, generadoras de conversación, estas cinco tipos de publicaciones es lo que funciona en redes sociales, ok, si tú te la pasas compartiendo cosas de venta, 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 llega el momento en que las personas te dejan de seguir, porque, ¿por qué voy a seguir yo una cuenta de Instagram o un perfil de Facebook en donde todo el tiempo hay anuncios, ¿no? Entonces es una combinación, porque a mí lo que me pasaba antes era que yo me la pasaba horas en Canva diseñando, ¿no? Y incluso después hubo otra etapa en la que me la pasaba horas viendo sobre qué tema de valor hablar, ¿no? Entonces sí tenía gente que me comentaba y qué bonito, y qué bonita frase, y qué no sé qué, pero no me compraban ni se unían a mi negocio, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacían? Porque yo no les decía que lo hicieran, no sabían ni siquiera que yo tenía un negocio de network marketing, entonces para todo esto hay sistemas, hay ideas, exactamente que publicar, incluso para las que tengan el programa completo de Academia Sin Excusas, tienen un plan de 90 días de publicaciones de redes sociales, es uno de los bonos, ahorita lo tengo como bono de la membresía Lifetime, incluso hay un bono padrísimo que incluye 30 minutos una llamada conmigo, ¿sí? Y eso es la primera vez que lo pongo en esa membresía, ¿ok? Ahora también se trata de que todos los días hagas conexiones e invitaciones, y esta estrategia yo se la agradezco muchísimo a mi mentora Marina Simón, yo la aprendí de ella, es una forma súper amigable de conectar, o sea, tú haces tu marketing, ¿sí? Y entonces las personas, algunas empiezan a regalarte me encanta, o empiezan a ver tus historias y tú detectas que están viendo tus historias, o te empiezan a seguir en Instagram, o te mandan una solicitud de amistad, y luego, ¿cómo las conviertes? O sea, ¿qué haces? ¿Qué tienes que hacer cada día? Que sea súper amigable. Bueno, la estrategia 3, 3, 3, y te la voy a regalar en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Tres días, tres acciones en el perfil de tu líder, ¿ok? Si tú sigues mis historias, entonces ya eres una líder de marketing para mí. Y si yo llevo un buen control de mis líderes, entonces yo ya sé que la estrategia es durante tres días, tres acciones mías en tu perfil, y al cuarto día yo te mando algún tipo de invitación, ¿sí? Entonces, si yo hago bien mi 3, 3, 3, y tú me comienzas a seguir, entonces yo el primer día voy y te regalo un comentario en tu historia y dos comentarios en tus publicaciones. Y luego al día siguiente, pues a lo mejor me encanta tu foto de perfil, un comentario de tu foto de portada, y tal vez otro comentario por ahí. Eso fue el día 2. Y el día 3, pues otras tres acciones, las que quieras, ¿sí? Igual está un mensajito. Pero al cuarto día, entonces yo te voy a mandar un mensaje y te voy a decir, hey Susi, gracias por seguirme. Cuéntame, ¿cómo llegaste por aquí? ¿Es por el material de marketing o porque te interesa generar ingresos online? ¿O porque te interesa el producto del que tanto hablo en mis redes sociales? ¿O porque te interesa? Tú inicias la conexión, haces la invitación al cuarto día de una forma amigable, ¿sí? O al tercer día, si tú quieres, ¿sí? Aquí la idea es que hagas la invitación y que no se te escape nadie porque a veces pasan años, muchachos, meses y no sabes cómo hacer esa transición entre amistad, valor y venta. No sabes, ¿sí? Es más, aunque ni siquiera hicieras tú la invitación que no te lo recomiendo, hay que hacer la invitación, ¿sí? Si vieron por ahí el reel que hice con Mayrita ayer, ay, cómo nos divertimos. Porque sí es cierto, el problema es que no invitamos, ¿sí? Decimos que trabajamos mucho, nos desgastamos un montón, videos, marketing, entrenamientos, horas y horas, pero ¿cuántas personas estás invitando al día? ¿Cuántas estás llevando tu embudo a tu grupo de prospectos? ¿sí? Entonces, pues, por eso, esto es importante. La presentación y cierre de seguimientos, mínimo dos personas al día a tu grupo de prospectos. ¿de qué se trata sobre el grupo de prospectos? Hay todo en estrategia, es un grupo privado, un grupo exclusivo para personas que han mostrado interés en algo, en tu producto, en tu reto, en el negocio, en un testimonio, los etiquetas en una ficha técnica, los etiquetas en la presentación del equipo, los etiquetas en lo que sea que haya pedido interés la persona, ¿no? Entonces, si a mí una persona me dice, ¿sabes qué? No, yo te sigo porque vi que tienes algo por ahí con lo que enseñas a las personas a generar ingresos online y pues yo en este momento pues necesito generar ingresos, ¿ok? Entonces, lo que tú puedes hacer es, perfecto, Susi, mira, te voy a agregar a mi grupo y te voy a etiquetar en un video en el que se explica exactamente en qué consiste esto que yo hago y cómo es que genero ingresos y cómo es que me gano el 60% y a ti también te pudiera pasar. Te voy a agregar y te voy a etiquetar, ¿sí? Y ahí comienza la magia porque ahí ya comienzas a hacer seguimientos y a lo mejor después ya te das cuenta que sigue una llamada telefónica o sigue un Zoom o seguimientos, ¿sí? Porque es parte de tu sistema, ¿sí? Y haces esto todos los días. Te voy a decir otro secreto. Mi mentora que es la que me enseñó esa estrategia, la estrategia 333 y demás, ella tiene a seis personas que le ayudan a hacer esta estrategia porque ella tiene miles de seguidores y miles de mensajes y todo. Tiene seis personas que le ayudan a hacer el 333, ¿ok? Y ella toma la conversación solamente con las personas que mostraron interés en comprar o en unirse, ¿ok? Y lo que hace es que las manda a ver una herramienta también de negocio o de producto, ¿ok? O los agrega a su grupo, ¿ok? Entonces, esto es lo que hacemos durante el plan de 90 días, todos los días. Esta es la estrategia mínima sugerida. Tal vez tú dices, Sonia, yo sé que esa es la estrategia mínima, pero ¿sabes qué? Para mí eso no funciona. Yo voy a hacer dos, cincuenta, cinco. Tal vez esa es tu estrategia y te funciona súper bien. O a lo mejor tú dices, no, yo voy a hacer uno, diez, uno. ¿Sabes una cosa? No importa. Porque aquí lo que importa es tu constancia y lo que importa también es que lo enseñes y lo dupliques con tu equipo, ¿ok? Ahora, para todas las que hagan este plan y que son así como, como, como yo, ¿no? Como que, sí está bien todo lo que dice, pero yo quiero como un formato, quiero como que llevar un control, exactamente, ¿cómo es esto? Yo sé que aquí hay varias que son así como que, es muy estructuradas. Bueno, pues, para, como parte del material que van a recibir las Rockstars, si hay alguna Rockstar por aquí que deje su comentario, su testimonio, porque van a recibir unos formatos padrísimos, súper simples, la estrategia 1.22, todo lo que les acabo de decir, pero lo van a, van a poder llevar su control diario por mes, ok, entonces aquí están todas las actividades de marketing, de las actividades de prospección, las actividades de presentación, cuántas personas hiciste tu publicación, cuántas hiciste, vamos a comenzar el día 5, entonces si yo estoy comenzando el día 5, hice 3 publicaciones, pues le pongo aquí 3 y a lo mejor en lugar de prospectar a 20, que tal que si le hago la conexión o hago el 3-3-3 a 10 personas o a 20 personas, aquí es donde yo llevo el control y en una sola hojita puedo ver todo mi control y me avance de mis 90 días y aquí es donde realmente puedo ver y decir, hum, uy, yo hice 100 y 5 y 5 por acá y obtuve estos resultados o no tuve resultados, pero ya tienes con qué medirte, ¿sí? Entonces si tú eres así, te gusta medirte, pues entonces te va a encantar pertenecer a Academia Sin Excusas o recibir estos formatos que próximamente van a tener las Rockstars. Pero esto no es todo porque mira, yo estoy consciente, ya me voy a sentar, yo estoy consciente de que toda la actividad que hacemos de marketing y de prospección es muy importante, ¿ok? Y tú también lo sabes, ¿sí? Sin embargo, hay otros trabajos que se hacen en el invisible que son, yo creo que Tony Robbins dice que es 80% de tu trabajo es invisible, ¿ok? Es trabajar tu mentalidad y el otro 20% es todo esto, ¿sí? Y en realidad todo esto de las habilidades y que el número y que la estrategia y que no sé qué, todo esto son habilidades, ¿sí? Pero lo que te mantiene, lo que te sostiene, lo que evita que te rindas, lo que evita que te estés quejando, que estés en el papel de víctima, es tu mentalidad, ¿sí? Es cuidarte, ¿sí? Entonces, por eso traigo también para ti este súper regalo que también lo van a recibir las rockstars y es que al mismo tiempo que vamos a estar controlando y llevando esos números, es que esto es un ejercicio, aparentemente es un plan de 90 días para crecer en tu negocio en el web marketing, pero en realidad creces en todos los aspectos, ¿ok? Como persona, tu desarrollo personal, tu mentalidad se va a ir a otro nivel, si haces esto, ¿ok? Y reconoces y dices, ok, yo voy a trabajar en esto y voy a hacer mi mejor trabajo posible porque no soy perfecta, ¿sí? Pero quiero, quiero, quiero hacerlo, quiero darme la oportunidad de hacerlo, de hacerlo bien esta vez, ¿ok? Entonces, hay cinco hábitos que yo creo que son súper poderosos y que deberíamos estar trabajando en ellos todos los días y también vas a poder llevar el control. ¿Hidraté mi cuerpo hoy? Sí o no, me doy una palomita, ¿ok? Tomé un galón de agua o tres litros o lo que sea que tú te pongas como meta, te pones una palomita. Hice mis rituales matutinos, es que eso es importantísimo, ¿ok? O inicié revisando si ya había comprado alguien o cuántos likes tengo. Cuando tú inicias tu día revisando redes sociales, hay un descontrol completo porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Ah, ya me dejó un mal comentario y ya te arruinó la mañana, la hora, ese tiempo que es sagrado. Mi mentora Emily dice, cuida tu tiempo matutino, tu rutina matutina como si fueras ninja, como si fueras un Jedi de Star Wars. O sea, y yo así me imagino, ¿no? Y hay un montón de obstáculos, ¿no? Es que está la tentación de que qué pasó, me habrá, me habrá marcado mi mamá, qué pasaría con el niño, que no sé qué. Hay muchas tentaciones, ¿no? O alguien llega y te pide algo o revisas el correo y ya le contestas y entonces haces prioridad, las prioridades en tu vida, lo que son prioridades de la vida de otra persona, ¿no? Entonces tu ritual matutino lo proteges, es sagrado, te levantas una hora antes si es posible, si no puedes, comienzas con 30 minutos antes, escritura, tiempo prime, el tiempo prime es una meditación que les dejé ayer, ¿se acuerdan? Los que estuvieron aquí, una meditación que acabo de aprender de Tony Robbins que está gratis en español, en YouTube, la puedes hacer o una meditación de Tatiana Arias, me encantan o la que a ti te guste, ¿sí? O a lo mejor tú tienes como rutina matutina saltar en tu brincolín o cantar, no sé lo que sea para ti, pero algo que alimente tu espíritu, tu mente, oración, meditación, todas estas cosas son muy importantes y forman parte, son como secretos súper importantes para triunfar en cualquier cosa, ¿sí? Para tu propio liderazgo, comienza con este liderazgo que está tan simple, a veces decimos, es que yo no puedo liderar mi organización, cientos de personas y ni siquiera has comenzado tú a liderarte con tus rituales matutinos y te lo digo con esta convicción porque yo he pasado por lo mismo, no te lo digo en un papel de que yo soy la mujer perfecta, no para nada, al contrario, yo hago estos formatos porque la primera que lo necesita soy yo y los comparto contigo con mucho cariño, ¿ok? Renunciar a una categoría de comida, ¿qué estás haciendo en este momento que tú sabes que es perjudicial para ti? A lo mejor, tú sabes, estoy tomando mucho café o estoy pasándome de lista con los postres, el refresco, tú sabrás, eso es un excelente ejercicio también de desarrollo personal porque tú amas tu cuerpo, ¿no? Y mover tu cuerpo que es el punto número cuatro, diez minutos, quince minutos, treinta minutos, nuestro cuerpo es lo que nos va a permitir mantenernos en este plan de noventa días, es nuestro mejor regalo, es lo que nos prepara, prepara, prepara tu cuerpo para trabajar en tu visión, ¿ok? Porque es uno de tus vehículos, ¿ok? Y número cinco, finalmente, tus rituales nocturnos, ¿ok? Y aquí te dejo una serie de ideas de rituales nocturnos que yo creo que te pueden ayudar un montón y hacen la diferencia con respecto a si duermes a gusto y tranquilo y visualizas o si duermes como que estresada y angustiada, ¿no? Entonces, aquí están todas estas ideas, también lo recibes como parte del material de Academia Sino Excusas, tienes un setenta y seis por ciento de probabilidad de lograr este ejercicio, estoy consciente, muchachas, de que es un ejercicio importante, ¿ok? Desafiante, ¿ok? Pero si tú te comprometes, si escribes tus metas, si llevas un registro diario de tu avance, por eso la elaboración de estos materiales, por eso también un hermoso PDF que te voy a mostrar que también vas a recibir como alumna Rockstar, por eso tu compromiso que también está en el PDF y por eso esta comunidad, porque tienes mayor, imagínate un setenta y seis por ciento de probabilidad y honestamente no recuerdo dónde saqué este porcentaje, lo encontré por ahí online, no sé si sea setenta y seis, ochenta, noventa o cincuenta, pero lo que sí sé es que es importante, ¿ok? También que pertenezcas a una comunidad de soporte, de apoyo, puede ser una amiga, puede ser nuestra academia de Rockstars, puede ser tu equipo, no lo sé, ¿ok? Pero se aumenta dramáticamente el porcentaje de posibilidad de que lo logres si sigues estos cuatro pasos, y los cuatro pasos están disponibles para ti como alumna Rockstar, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la razón por la que ahora sí haces este plan? Deberías ser tú la que pudiera contestar esta pregunta, ¿sí? Si tú tienes una razón poderosa, entonces, pues, la probabilidad se incrementa. ¿Cómo sería tu vida si el tiempo y el dinero no fueran un obstáculo, ¿ok? Hay un libro que me encanta, se llama La Guerra del Arte de Stephen Pressfield, es de fácil lectura, y ahí ese libro, el mensaje con el que yo me quedo de ese libro es que hay algo que se llama Resistencia, y eres tú misma, tú mismo, el que está ahí, que es, es, es mucho más fuerte que cualquier otra cosa, y es la única razón por la cual tú no has logrado tu sueño, es lo único que interfiere entre la vida que llevas ahora y la vida que estás destinada a llevar. Fíjate qué triste, o sea, que somos nosotros mismos los que tenemos esa resistencia, entonces, por eso, ese, ese libro me encanta, entonces, si tienes oportunidad de leerlo, pues lo haces, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuáles son tus siguientes pasos? Toma la decisión, ¿sí? Harás el plan o no lo harás, sí o no, ¿ok? Tu siguiente decisión, ¿qué día vas a iniciar con este plan? Tal vez quieras iniciarlo el 5 de abril con nosotras, o tal vez quieras iniciarlo después, no sé, pero aquí lo importante es que tomes la decisión, ¿ok? Y si a ti te lata el corazón en este momento, estás así como que nerviosa, uy, nunca he hecho esto, pero no sé, como que me gustaría saber más, pues tengo un gran anuncio para ti. Academia Sin Excusas es mi programa, mi membresía en el que vamos a hacer este reto. Yo no tenía planes de abrir Academia, pero han sido muchas personas que me han dicho, yo también quiero participar en ese plan de 90 días que decidimos abrirlo, abrimos por unos cuantos días en lo que empezamos el plan Academia Sin Excusas, la membresía, no tienes que hacer este plan tú sola, lo puedes hacer con nosotras, lo puedes duplicar con tu equipo, ¿ok? ¿Cómo lo haces? Uniéndote AcademiaSinExcusas.com ¿Ok? Entonces, ¿qué obtienes al unirte o qué es lo que vamos a estar trabajando durante estos 90 días? Bueno, he cambiado la agenda dramáticamente, ¿ok? Y si hay aquí alguna rockstar, ustedes saben que no hacemos tantas sesiones. Entonces, vamos a tener por estos tres meses, voy a hacer este ejercicio con ustedes de hacerte un entrenamiento mensual, ya saben, súper valiosísimo, lleno de valor, enfocado a ayudarte a triunfar en tu plan de 90 días. Uno mensual, una sesión mensual de preguntas y respuestas. Ustedes saben que mis sesiones de preguntas y respuestas son aproximadamente dos horas y muchas alcanzan a abrir cámara y preguntar, ¿ok? Son muy, muy poderosas. Esto que es súper nuevo, una sesión Power Hour mensual, esa nunca la hemos hecho, entonces, yo sé que les encanta esta idea de hacerlo juntas, pues porque lo puedes llevar y replicar con tu equipo, ¿no? Recibes tu cuaderno de trabajo del plan de 90 días, que ahorita te lo voy a mostrar un poquito, los formatos que ya vimos del plan 90 días, programa sugerido desde el plan, registro de avance semanal, vamos a tener algo, chicas, que es el tablero semanal de corredoras top. Yo quiero que tú veas esto como un maratón en el que tú eres una de las corredoras, una de las maratonistas y por semana te vamos a mandar un time form para que llenes ahí tus puntos, tus números en base a los números, a los registros que ya te mostré, ¿ok? Y vamos a tener tableros top, va a estar tu nombre para las que lleven como que máxima, la máxima cantidad de puntos. Además de que también vamos a tener, ya lo sabes, esto es algo muy especial, acceso a premios fabulosos, ¿ok? Pueden ser regalitos, puede ser efectivo, puede ser entrenamiento especial, todo esto va a ser cositas a las que vas a poder tener acceso si te unes como una de las corredoras de este reto, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya vimos todo esto que obtienes, por aquí te los pusimos también en dibujitos, el cuaderno de trabajo, el entrenamiento, los formatos de control, la sesión de preguntas y respuestas, le puedes tomar una foto si quieres, la sesión power hour, el programa sugerido, el registro de avance, los bonos, los premios, el tablero semanal de corredoras y seguramente que te encantará pertenecer a esta comunidad, ¿ok? Y ahora, bueno, déjenme que les quiero compartir antes de ir a los testimonios porque traigo por aquí a unas alumnas rockstars que amablemente nos van a compartir su testimonio, pero yo quiero que veas aquí, este es el cuaderno de trabajo, por favor, confirmenme nada más que sigan viendo mi pantalla porque este es el formatito PDF, bueno, el documento PDF que van a recibir las alumnas rockstars, ¿ok? Bueno, aquí un poquito acerca de la presentación, las fechas que ya vimos, en qué consiste el plan, por si se te escapó algo, está toda la explicación del plan, toda la parte de mentalidad la vamos a ver en una sesión especial, pero obviamente te vas a quedar de tarea, te vas a llevar de tarea, hacer tu compromiso, escribir tu visión, todo esto se los voy a explicar en su momento, cosas a las que vas a renunciar porque comprometerte con un plan de este tipo sí requiere que renuncies a ciertas cosas, ¿ok? Tu checklist de tu plan de mentalidades, los formatos de los que ya te platiqué y te mostré, y listo, es todo, es simple, es fácil, y si tú te quieres unir, recuerda www.soniarodriguezblog.com y se va a abrir esta página, ni siquiera es la página completa de venta, porque se supone que no estamos de lanzamiento, entonces no recibes todos los bonos que normalmente están porque no estamos de lanzamiento, pero recibes todo lo del plano de venta, todo lo que hay en biblioteca, todo lo que estemos en Academia Sin Excusas, todo el acceso a la app de Kajabi, todo lo recibes, ¿ok? Y te puedes unir en nuestra membresía mensual de 47 dólares, o te puedes unir a la anual, o en esta ocasión que yo siento que está como que súper tentador, la oferta Lifetime por 997 dólares, que incluso también hay opciones de pago, si te interesa, puedes mandar un correo a info arroba Academia Sin Excusas punto com, porque tiene los cinco bonos en este momento, tiene los 90 fondos de pantalla con afirmaciones, mis notas de eventos millonarios, ustedes saben que hago muy buenas notas, el proyecto de Instagram, el plan de 90 días de contenido para tus redes sociales, que es casi como que yo siento que es uno de los productos que más les gusta a las Rockstars, porque les dice cada día exactamente que publicar una meditación muy hermosa que se llama Conecta con tu visión, y el bono por tiempo limitado, y esto lo voy a ir quitando conforme se vayan llenando los lugares, porque pues tampoco tengo así como que mucho tiempo para dar sesiones de 30 minutos, entonces si a ti te interesa, pues yo siento que esta es una de las mejores opciones, www.academiasinescusas.com, ¿ok? Entonces voy a regresar aquí a la presentación, porque quiero que conozcas a Joana, Joana, ¿estás por aquí? Aquí estoy, no puedo activar la cámara, sí, hola chicas, hola Sonia, hola Joana, cuéntanos Joana, ¿cómo fue que llegaste por aquí Academia? Voy a intentar aquí activarte la cámara, mientras Joana, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti, de dónde eres, cómo fue que llegaste a Academia? Cuéntanos. ¡Ay, sí, súper! Hola chicas, bienvenida, bienvenida, yo estoy nerviosa, feliz. Gracias Joana, gracias, gracias. Bueno, soy de Chile, sí, soy de Chile, bueno, la verdad es que yo llevo ya en Network Marketing como un año y medio, me encantó, me encantó este negocio y tuvo una urbanización que llegamos a un buen rango y de repente, ¡paf!, todo cayó y obviamente eso duele, uno se frustra, queda la pena y todo, pero dije, no, o sea, hay que empezar de nuevo como en todo y así fue como empecé a buscar opciones, a buscar alternativas y como tú Dios sabes, cuando uno busca, encuentra, todo fluye, las energías se reúnen y de pronto en esa búsqueda apareció Sonia Rodríguez y comencé a seguirte y la verdad es que era lo que estaba buscando, o sea, yo quería poder aprender nuevas estrategias más actuales porque mi compañía no tenía estrategias digitales, entonces estaba con esa ansia de poder llevar mi negocio a lo digital, así es que ahí fue como te conocí, partí con el reto de video marketing, los cinco días de video marketing que me encantaron, lo pasé muy bien, lo disfruté y no dudé en inscribirme en la academia y claramente fue una pero excelente decisión, hay muchísima información de valor, muchísimas estrategias fáciles de aplicar, lo único que hay que hacer es justamente aplicarlas, es pasar a la acción, no desesperarse porque muchas veces decimos, ay, pero por dónde empiezo y qué sé yo, bueno, cada una, como les digo yo a las chicas a su ritmo porque no todas disponemos del mismo tiempo, de los mismos recursos, entonces cada uno a su ritmo pero sí con mucha constancia y lo dijiste hace un ratito, la constancia hace la diferencia, así es que es aprovechar la oportunidad en la academia está todo, 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 todo muy claro, muy detallado, muchísima información y bueno, las que pueden revisar mi Instagram, joana-faúndes, van a ver la diferencia de lo que era mi Instagram a lo que es hoy día gracias a ir aplicando todos los aprendizajes de la academia, así es que recomendadísimo, o sea, no lo duden porque va a elevar su negocio, lo va a llevar a un siguiente nivel, sí o sí, o sea, yo crecí en seguidores, crecí en socias, en clientes y estoy feliz, feliz, feliz y muy agradecida. Gracias, Joana, mira, yo te invité a ti porque vi en una ocasión que escribiste en el grupo ¡Eh! Ya patrociné a mi primera socia o socio o algo así, utilizando las estrategias de academia, entonces yo te quisiera preguntar, Joana, ¿cuál estrategia de academia es la que tú has aplicado en este momento en tu negocio? O han sido como que varias, pero si nos puedes sí comentar. Varias, el 4, 2, 1, porque la verdad es que claro, yo antes publicaba y publicaba pero sin tener un sentido, un objetivo o me pasaba lo que te pasaba a ti, que todas esas personas que daban me gusta o que interactuaban, ahí quedaban y luego no sabía qué hacer con ellas, las perdía en el fondo, entonces al tener esa estructura de publicaciones y después aplicar el 5, 3, 3 o 3, 3, 3, 3, uno ya toma a esas personas y les cuenta lo que hace porque ahí me di cuenta de que hay muchas personas que me decían oye, yo no tenía idea que tú estabas haciendo esto, oye, yo no tenía idea que tú vendías esto, claro, si yo nunca les había dicho eso, entonces claro, aplicar la estrategia fue un cambio rotundo, o sea, yo todos los días hago una publicación, distintas actividades, también he hecho reto, hoy día empecé con una sesión de entrevistar a otras chicas que hacen negocios digitales, que nos cuenten su experiencia, entonces toda esta información, todo este contenido de valor que uno va entregando hace que la gente, claro, te conozca, confíe en ti, como dices tú, no entran contigo al negocio por la empresa, sino que por ti, porque confían en ti o por lo que tú le estás ofreciendo, así que son varias las estrategias que estoy aplicando y todas con buenos resultados. Pues muchísimas gracias, Joana, gracias por aceptar venir y contar e inspirar pues porque a veces como que nos da la duda, ¿no? ¿Será que funciona? ¿Será que eso es para mí? ¿Será que se tienen resultados o no? Y a mí también me encontré con la sorpresa cuando entré a tu perfil de Instagram que estás trabajando tu marca personal y eso es, de verdad, te felicito, Joana, gracias por ser obediente, por ser valiente, por ser alumna reciente de Academia Sin Excusas. Muchísimas gracias, Joana. Yo empecé en enero nomás y feliz, muy agradecida, así que gracias, Sonia, a todo el equipo y a todas, anímense, o sea, recomendadísima. Gracias. Gracias, Joana, gracias. Y bueno, pues yo les traje para esta ocasión a dos mujeres impactantes, o sea, y la razón por la que traje a Joana es porque es súper nueva y la razón por la que te voy a presentar ahora a Carmen Calderón desde Guatemala, es porque Carmen sí ya tiene más tiempo siguiendo mi trayectoria, o sea, a mí me emociona muchísimo que Carmen dice que me sigue, no sé desde qué año, desde qué año, Carmen. Hola, buenas noches. Hola, Carmen, gracias por estar aquí. Es un gusto estar en esta noche compartiendo con ustedes, Sonia, yo te encontré por Google en el año 2015, desde el 2015 te vengo siguiendo porque buscaba una estrategia de cómo desarrollar mi negocio por redes sociales, yo tenía en ese tiempo tres empleos, cuando yo empecé a cerrar en serio mi trabajo, mi negocio, me di cuenta que por los empleos que tenía no podía dedicarle tanto tiempo de forma presencial a mi negocio, así que fue cuando empecé a buscar, ya decía Johanna el que busca encuentra y ahí fue donde me salía Sonia Rodríguez como una de las personas que desarrollaba su negocio en redes sociales, luego me fui a Facebook que fue donde ya empecé a seguirte desde el 2015, después en Instagram, ahí encontré una masterclass de cómo prospectar de forma amigable en Facebook, desde ese entonces yo vengo siguiendo toda la información que compartía de forma gratuita hasta que empezó Academia, fue en el año 2017 me parece que cuando se aperturó Academia yo en ese momento no podía venía pasando por problemas financieros fuertes, tenía muchas deudas aparte de eso no lograba conectar con mucha gente sin embargo no tomé en ese momento Academia fue hasta en el año 2018 a inicios del año 2018 que me inscribí en Academia sin excusas y fue en ese momento cuando mi negocio empezó a dar otro giro porque ya sentía una facilidad más para conectar con las personas en Facebook ese era un problema serio que yo tenía porque no no me relacionaba mucho con las personas de forma presencial y una un lugar donde yo dije voy a ir a encontrar personas es en las redes sociales entonces fue cuando me fui directamente a seguir todas las estrategias que se enseñan en en ACE y empecé a aplicarlas poco a poco me daba cuenta que no las aplicaba al 100% porque siempre tenía un empleo yo renuncié a dos empleos y me quedé solo con uno y mi negocio pero siempre siguiendo las estrategias de redes sociales en ese en ese año empecé a ver que tuve más crecimiento en mi negocio más clientes más socios conocí a muchas personas del país porque mi negocio lo venía haciendo solo en Guatemala entonces empecé a crecer conociendo personas de otros departamentos en el país y a vender el producto de negocio entonces empecé como con la paga mensual porque era algo a cambio de nada y entonces más adelante me di cuenta que se aperturó la opción de de comprar academia de forma a life plan entonces y me di cuenta que también los precios iban subiendo así que dije si no lo compro ahora no va a ser nunca o quizá cuando ya esté más más caro fue en ese momento que yo tomé la decisión a finales de 2018 de inscribirme o de comprar academia en lifetime desde entonces siento que ha sido una de las mejores inversiones que he hecho para desarrollar y hacer crecer mi negocio he venido aplicando las estrategias principalmente me gusta mucho la de AEM que es la de agregar personas a un grupo de etiquetar a las personas en videos o materiales o información que hay en el grupo y de mandar mensajes era la estrategia que yo venía practicando antes y en este el año pasado en mi negocio de network marketing por todo el trabajo que ya se hace entonces tuve un crecimiento exponencial en mi negocio y el equipo también subimos en mi caso subí cuatro rangos en cinco meses en ese momento veníamos nos quedamos todos con que qué hacemos por lo de la pandemia entonces fue cuando tomamos más al menos yo tomé más en serio desarrollar mi negocio por facebook porque ya no podíamos salir en guatemala se dio mucho lo del toque de queda que no se podía salir ni hacer eventos nada entonces todo lo teníamos que hacer de forma virtual fue una etapa bastante difícil porque muchos a veces nos cuesta hacer cambios y de pasarnos de un lugar a otro sin embargo como ya venía realizando la estrategia de años atrás se me facilitó bastante y más con esta estrategia de AEM y también es algo bastante duplicable fácil de explicar a los nuevos socios del equipo y siempre y cuando tenemos que irla trabajando para que se vaya dando en el momento el momentum que nosotros esperamos en nuestro equipo yo me siento muy feliz he comprado todos los otros recursos que a ustedes se les dan ahorita en bonos en academia yo los he comprado se los he comprado a Sonia y últimamente este año inicié un mastermind con ella en círculo interno casi es un paso a paso para darle un siguiente salto en el negocio trabajar marca personal la he venido trabajando pero muy poco sin embargo con todas las formas que he venido haciendo que siento son bastante mínimas he tenido grandes resultados y aplicarlo esto en tiempo completo yo sé que va a ser resultados exponenciales y hace el 2019 creo que fue terminó hicimos un plan de 90 días ahí fue donde cerramos fuerte 2019 e iniciamos el 2020 me parece que fue ese el plan que hicimos para subir de rango y realmente los resultados que obtuve también fueron sorprendentes hoy me emocioné mucho cuando vi que íbamos a iniciar un nuevo plan porque sé que nos pone en acción y viendo también todos los resultados de las demás rockstar de academia y nosotros aplicando como que se vuelve una energía bastante emocionante con todos para ver que no es solo uno que no es solo uno el que está en ese proceso de crecimiento y desarrollo sino que somos muchas las que estamos trabajando por querer obtener esos resultados y esos sueños que queremos yo recuerdo en el 2015 o el 2016 que Sonia decía estoy buscando a 15 mujeres que quieran hacerse millonarias haciendo su negocio de network marketing créanme yo en ese tiempo entraba a los zoom no encendía la cámara porque me daba miedito o pena entonces pero siempre decía dentro de mí yo quiero ser una de esas 15 mujeres por eso cuando se lanzó el lifetime de academia dije yo voy a estar ahí porque a donde sea todas las estrategias que ella está compartiendo en un momento las voy a estar aplicando hoy me siento muy contenta de ser parte del círculo interno porque somos las que estamos más cerquita de ella seguimos paso a paso todo lo que nos comparte lo que aprende y también lo está dejando en academia que es una de las mejores estrategias que yo veo para poder desarrollar el negocio a nivel de las redes sociales gracias Sonia por compartir todos esos conocimientos y a cualquiera que esté escuchando aquí ahorita sé que va a ser una de las mejores inversiones que va a ser y además seguir este plan va a ser uno de los mayores retos porque ya vi que todos los pasos que están todo el material es como que la guía para poder ir haciendo las cosas paso a paso creo que nos identificamos mucho también a mí me gusta seguir y evaluarme medirme y todo eso es algo muy importante para estarnos retando día a día y ver el crecimiento en nuestro negocio en nuestra personalidad en nuestra marca para que podamos pasar a un siguiente nivel que es lo que todas las que estamos en esta industria queremos wow ay Carmen no me hiciste llorar no Carmen qué bárbara me encantó me encantó la forma de de compartir porque porque desde tu corazón y yo me fui me fui a esos años y dije wow o sea cuánto ha crecido Carmen es cierto no casi no hablabas era como eras como más tímida en cambio ahora mira eres eres una de las líderes más fuertes de tu negocio de network marketing en todo Guatemala y pues muchas felicidades Carmen y también te agradezco que estés aquí con tu testimonio con tu con tu corazón súper abierto y ya nada más una última cosita Carmen porque tú estuviste en el plan de 90 días anterior ves que son diferentes los formatos cómo lo ves ahora con respecto al de la vez pasada porque traté traté de mejorarlo un montón son diferentes no hay muchas cosas que ahorita están incluidas como por ejemplo la parte de la mentalidad las rutinas hay muchas cosas nuevas que estoy viendo y sé que esa es la la base para que nosotros podamos hacer todas las demás actividades que vienen porque muchas veces nos bloqueamos mentalmente a decir será que lo hago será que no lo hago a mí me pasó muchas veces ahora ya voy convencida que esa es la parte que más debemos trabajar todas nuestra mentalidad para poder realmente creer que lo que estamos haciendo va a tener el resultado que nosotros esperamos y también no debemos como que ponernos muy ansiosas en querer el resultado ya porque independientemente nos llegue en ese momento estando nosotros haciendo las estrategias el resultado va a llegar las personas que se identifiquen con nosotros van a llegar también a nuestro negocio hay personas que yo he conocido de hace años y es hasta ahorita que me están diciendo me interesa formar parte de tu equipo listo pues muchísimas gracias Carmen gracias por estar abierta a compartir a inspirar a mostrarnos a contarnos tu historia yo creo que aquí muchas mujeres se han enamorado de ti y de tu historia y de tu sinceridad entonces gracias Carmen besitos hasta Guatemala gracias también a Joana y saben una cosa muchachos también gracias a ustedes porque se quedaron hasta el final y veo aquí a 368 personas en vivo más las personas que nos van a ver en grabación muchísimas gracias y ya sea que decidas o no hacer esto como parte de la comunidad de Academia sin excusas o decidas hacerlo tú por tu cuenta como quiera está bien solamente lo que te quiero decir es que tomes la decisión decide y acéptalo como una hermosa bendición y responsabilidad siempre buscando si siempre estás así como que cómo es cómo le hago no sé cómo cómo estructurar el mes no sé cómo prospectar no sé cómo hacerlo el cómo ya lo tienes porque te lo acabamos de dar en toda esta masterclass en toda esta hora ahora sigue tomar acción constancia es la clave si quieres la comunidad si quieres más entrenamientos si quieres más detalles más explicación con manzanitas entonces únete a nuestra academia de rockstars así nos llamamos es como nuestro nombre artístico porque una rockstar hace es una persona que trabaja y que sea experta en marketing y prospección no tienes que hacerlo sola www.academiasinexcusas.com y a mí me hubiera gustado traerte a más alumnas rockstars cientos de testimonios pero bueno te voy a presentar aquí algunos de los testimonios que me mandaron con con su testimonio ya como cierre de este evento pero sí quisiera agradecer y quisiera ver quién está por aquí en el chat quién está y cela dice no paro hasta el final acción masiva constancia perseverancia dice grace debemos tener paciencia trabajar nuestra mente el resultado llega yo soy nueva claro que sí puedes entrar denny academiasinexcusas.com envía correos envié un correo para más información sobre Lifetime Diane será un placer extraordinario bravo dicen por aquí qué bueno que les gustó este material y bueno pues yo me despido les agradezco que hayan estado aquí y las dejo finalmente con un video y cualquier otra duda que tengas con respecto a cómo me uno qué hago etcétera info arroba academiasinexcusas.com o si quieres que yo te responda personalmente yo soy muy activa en mi Instagram ok entonces ya sea yo o alguien de mi equipo te contestamos mensaje directo de Instagram es Sonia Rodríguez guión bajo 75 es mi Instagram muchísimas gracias a todos a todos por permanecer hasta el final y les de las dejo con este video de dos minutos tres minutos algo así pero para que conozcan a otras chicas rockstars hace poco en mayo subí tres rangos fuertes tres rangos fuertes en tan solo 15 días gracias al sistema que Sonia nos enseña y no solamente me funciona a mí obviamente si yo crezco es porque mi equipo está creciendo y está duplicando así que pues yo estoy súper agradecida por la academia por hacer posible este sueño para tantas personas que nos encontramos a distancia trabajando mercados en otros lados o que es imposible que podamos salir sobre todo hoy día que es una no solamente ya es un lujo sino una gran necesidad el poder tener una opción que podamos hacer desde casa desde el celular muchas gracias 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 a todos por estar aquí no sé si me escuchen si me escuchen si me escuchen yo creo que sí verdad si me están escuchando fue un placer estar con ustedes gracias gracias solo quisiera pagar el plan de 90 pues el plan de 90 solito honestamente no he considerado venderlo pero únete a la comunidad son 47 dólares mensuales soporte info arroba academiasiniscursos.com mandando mensajes cada vez a nuestros clientes no lograremos saturarlos hay toda una estrategia Andrea para que no no los satures o sea no es de que estés todo el tiempo mandándoles mensajes si es haciendo seguimientos con una estrategia hay una estrategia en la que durante siete días catorce días les manda ciertos mensajes estratégicos y hace ciertas cosas en sus perfiles como para dar un seguimiento súper amigable algo que a mí me gusta mucho de esta estrategia es que son estrategias amigables algo que a mí no me gusta mucho es como que sentirme que estoy hostigando o persiguiendo eso no me gusta aparte no funciona tanto están por aquí felicitando a Carmen bendiciones quiero ver el entrenamiento la grabación sí vamos a colocar por ahí la grabación también por aquí felicitan a Carmen fabuloso estar en Círculo Interno Brenda también es otra de nuestras alumnas de Círculo Interno que es mi programa Mastermind ejemplo a seguir felicidades felicidades bueno pues ya con esto cerramos amigas amigos muchísimas gracias por permanecer hasta el final recuerden que cualquier otra duda cualquier otra cosita info arroba academia sin excusas punto com y también me pueden mandar mensajes directos a mi Instagram chao chido chido Gracias.